...de la décima región, una de las más viejas locomotoras a Bopor volvió a circular en los campos del sur. Después de cinco años, la estación ferroviaria de la Unión recibió pasajeros, y como en antaño, debieron esperar algunos minutos la llegada del tren. Claro que esta vez se justificaba, ya que volvía a su zona la locomotora 534, una vieja máquina a vapor construida en Escocia en 1908 y restaurada en Osorno 90 años después. Así, los verdes campos sureños volvieron a observar el trabajo del fogonero y el maquinista. Hay cierta emoción, antes de uno al público llegar a las estaciones, que aplauden la pasada del tren, un tren de pasajeros que hacía tiempo que no se había calculado. Así, la Asociación Chilena de Conservación del Patrimonio Ferroviario Villano Sorno recuperó su tesoro más preciado, y que ahora podrán disfrutar los nostálgicos, ya que este tren efectuará viajes turísticos en la décima región cada 15 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!